El despertador Cuidón el oso, lo quiero Mira, se le quedó abierto Facebook Y se encierra la balonada hacia abajo Mira, llegó el pololo a la onda a buscarla Le escondió la llave el oso Es como el ángel de la guardia Exactamente Este osito es la temporada de Team Mom Un programa que se transmite en esa cadena Y que habla justamente de lo difícil que es ser madre adolescente ¿Es bueno el concepto? Muy bueno, muy bueno Vamos al número 3 del Zapping Estamos en la cuenta regresiva Y ya hemos caído en los reinos de Cianuro y Felicidad Maestro, sí Cianuro y Felicidad Esta vez se viene por dos Cianuro y Felicidad Un muy especial El primero se llama El triste Larry se quiere matar Mira Eduardo, Eduardo Mira, ahí está el triste Larry Se va a lanzar del edificio Aquí tienes Larry Por fin estás haciendo lo correcto Se lanzó Al fin lo logró Con una sonrisa ¿Y? ¿Ya? Un camión con su gil Y mira, mira Y mira ¿Qué pasó? ¿Este es el infierno? ¡Fuera abajo! ¡El edificio donde estaba! ¡Se hubiera quedado! ¡Se hubiera quedado! ¡Eso se va a hacer muy, muy de malas! ¡No, no le suelta mal hoy! ¡Ey, mi hija llora! ¡Mueve el culo de ahí! Buenas noches, hijo Trato de dormir un poco Lo intentaré Los prelamosos se parecen con esa noción argentina Como amante Estos son fanáticos que hacen el doble Se va al auto Va a buscar la solución ahí En el tubo de escape ¡Toma! No quiere más ¿Eres cómodo en el jefe? ¿Es cómodo en el jefe? ¿Es cómodo en el jefe? ¿Es cómodo en el jefe? Sí, pues Está pasando por la crisis Mira, está en el auto ¡Llegaron los papás! ¿Te voy a enseñar algo? ¡Oh, sí! ¿Te gusta, eh? ¡Oh, sí! ¡Ay, va! ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, eh? El papá y la mamá ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué quemado! Y así otro gato sobrevivió En otras noticias Un asesino con máscara de hockey Ha hecho una gran masacre por la ciudad Así que tengan cuidado Puedes estar en cualquier lugar esperándote ¡Se volcó! ¡Ay, no! ¡Se cayó! Todos sus huesos se han roto Pero es posible que se rompiera Dentro de un tiempo En pocas palabras Tiene usted suerte de estar vivo, ¿eh? ¡Corre por sus vidas! ¡Es el asesino de la máscara de hockey! ¡Ay, no! ¡Al fin! ¡El asesino! ¡Ahí está! ¡La máscara! Grande, Jason ¡Ay, no! ¡No lo dejó! Está frustrado Siguiente episodio De Cianurio Felicidad Este es su libro Todo Hey amigo, ¿de qué tanto te estás riendo? Solo estoy leyendo unos cómics por internet ¿Acaso eso no causa tensión de ojos, dolor de espalda y tu merca al piano? No creo que lo mencionas Sí, sí lo hace ¿Y acaso nunca te has dicho que debe haber una mejor manera de hacerlo? ¡Claro que sí! ¡Pues estás de suerte! ¡Qué bien! Presentando el libro de Sainai and Happiness No dejes que tus amigos piensen que eres no cool, aburrido y no leído Simplemente debes tenerlo Mira todas las cosas que puedes hacer con él Muy bien Espantar abejas y moscas Imitar una casa Las posibilidades son infinitas Pero solo mencionaste dos Lo puedes utilizar para impresionar a tus amigos Puedes cortar a tus enemigos Hacer una linda cabaña Usarlo para cenar de tu nariz Usarlo con la Usar tu mente Puedes librar la mesa Refrescarte en calor Calentar a tu casa en invierno Puedes usarlo con tus papeles ¡Pero espera y más! Pero puedes entrenar a tu perro Entrenar a tu hijo Alterar tus memorias Muéstraselo a tu mamá Enseñarle a tus hijos a leer Papi ¿Qué hacer, pues? Lo sobras cuando crezcas Usarlo con el de estos ojos Este libro Muéstraselo a tu mamá Una vez Comprar muchos libros De apirlas en tu armario Es el libro que debes apilar Está bien Pero te... Entra tener a tus invitados Usarlo para compriarte en el baño Ponerlo en el tozador Ponerlo en tu boca Escupirlo y volverlo a poner en tu boca ¿Te gusta, verdad? Está bien Te compraré tu p*** libro Oh, bueno Pues ya te lo había acoplado ¡Mira, eso me lo regalo! Ok Si aluno y felicidad Un amor distinto Pero ahora, señoras y señores En el número uno De nuestro Zapping El duelo musical de esta semana ¡Aclamado! ¡Qué crítica! ¡Lo mejor! Las aquí nombradas Incluso creo que Manifestaron a través de las redes sociales Su disconformidad Señores y señores ¿En serio? ¿No les gustó? Este es el tercer episodio De los grandes duelos musicales Así somos Angie Alvarado Y Kiel Calderón ¡Bien, si les hubiese gustado! Esta noche El grande duelos musicales Angie Alvarado Versus Kiel Calderón ¿Y por qué con la boca así? A Angie ¿Para qué pueden hablar? ¡Kiel y Angie! ¿Y por qué hacen Angie? ¡Kiel y Angie! A ver si de un año Se saca fotos con condones ¡Kiel Calderón! ¡Kiel Calderón! ¡Kiel Calderón! ¡Kiel Calderón! ¡Kiel Calderón! Que se preparen En una serie de la tapa de Lune ¡Kiel Calderón! ¡Kiel Calderón! ¡Kiel Calderón! ¡Papando! Y de al mago que la webcam se ponga caloncillo Que se preparan a recibir un toco otra vez Que me dice, dice, la copa de la Champions Eres orejona y la boca como un camión Llama la lengua, la pirina te llamo Tú sabes que eres buena pa' el que te conté Las cosas afinas contigo serán a la ruina Yo gano plata por el libreto Y yo por bailar con Vedeto Y la tuya se la dio con la ley